¿Quién quiere que haga una musa? ¿Quién la quiere? ¿La quiere usted? ¿La quieres tú? ¿Tú la quieres? ¡Ay, qué dolor es esto! Es para mi gente Maestro, si usted está listo, yo estoy lista Ahora sí vamos a hacerlo Miren, aquí están las fuentes 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 Prefiero amarte y nunca perderte 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 Prefiero amarte y nunca perderte